En su empresa de lencería para el hogar Jaime Quiroga, nunca se había preocupado por la marca que lo representa, Novedades JQ. Sin embargo, y después de participar en la capacitación Gerencia de Marca, ofrecida por la Cámara de Comercio del Magdalena Medi Nordese Antioqueño, hoy ve el nombre de su empresa con otra perspectiva. Porque marca no es solamente el logo, marca es todo lo que tiene que ver con la personalidad, con las personas, cómo las tratamos, cómo llegamos a ellas, cómo brindamos un producto que realmente sea bueno y acorde con las necesidades de las personas. Y es que luego de los cuatro años de impulsar su empresa en Puerto Berrío, esta es la primera vez que empieza a ver que su marca requiere mayor atención. Antes de esta capacitación no se ha ido más nada sobre el logo, la marca, todo eso. A través de esto hemos podido aprender a socializar, a tomar conciencia de que marca no es solamente una figura o algo, sino que tiene que ver mucho más cómo llegar a las personas, cómo ser mejores en lo que hacemos. Así como este empresario, los 30 representantes de negocios asistentes a la formación propiciada desde el área de desarrollo empresarial de la Cámara, también fueron capacitados en la importancia del logo y nombre de sus empresas. La tallerista y comunicadora Tatiana López habló sobre esta formación dictada este 17 de mayo. Soy comunicadora gráfica publicitaria, especialista en gerencia de marcas. Ayer vinimos a dictar una charla de la importancia de crear marcas con sentido. Las marcas con sentido son la esencia de una empresa, de un negocio. Por eso a los empresarios de la Cámara queremos repetirles que desde nuestra función o desde nuestro quehacer, buscamos la proyección, el desarrollo de las regiones, el desarrollo de sus empresas y las marcas es lo que le da el sentido, el sentir de una marca, cómo se ve, cómo se expresa, cómo se siente. Y de ahí se desprenden un montón de situaciones que van a hacer que sus empresas crezcan, que sean exitosas, que tengan un reconocimiento. De esta forma, la Cámara de Comercio del Magdalena Medellín Nordeste Antioqueño en este 2018, que cumple 30 años, sigue fortaleciendo a los empresarios matriculados y afiliados con estrategias que posicionen cada vez más sus negocios y se genere un mayor impacto en el desarrollo de las regiones donde tiene presencia. Entonces la marca es mucho más que un logo y se quedó muy claro que el logo puede ser muy bonito, puede tener muchos colores, puede estar muy cargado, pero más allá del logo, todo de tener un hilo conductor que muestre no solo los servicios de la marca, sino que también proyecte la realidad de la marca y que se comprometa, sea una marca sincera, transparente y que lo que diga lo cumpla. Eso es muy importante en mirar en las marcas. Entonces, como alrededor de una marca se debe vivir todo, todo lo que es el tono de comunicación, la comunicación asertiva, los medios en los que sale, qué dice, cómo lo dice, a qué horas, en qué instantes. Entonces, como toda la estrategia alrededor de una marca, porque una marca es una personalidad. A ver qué le dice, realmente es la historia de la marca, que de ahí es donde uno le da la personalidad a la marca.